Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Me gusta mucho la música, lo hago de corazón y me encanta hacerlo y compartirlo con toda la gente Regularmente lo hago en las calles, en las plazas, en los autobuses, en los restaurantes En cualquier lugar que tenga chance Vamos a escuchar en este momento Custalento, adelante Ulises Y aquí escuchamos el talento de Ulises, un joven músico de ritmos afroantillanos Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx